Según la UNESCO, en América Latina las mujeres en carreras STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, son el 38%. En México, 34% en Argentina, 30% en Brasil y 25% en Chile. En este país, científicas jóvenes inspiran a que más personas sigan este camino. Un impacto total con el medio y el desarrollo de la región y el país es el logro del programa Sígueme, en que científicas del Centro y Mar de la Universidad de Los Lagos están realizando un cambio de paradigma en la mentalidad de estudiantes mujeres de liceos y colegios de la región. La idea es que las niñas nos sigan, es decir, mostrarle a las niñas cómo nosotros, que hemos sido niñas igual que ellas, hemos llegado hasta aquí salvando todos los inconvenientes que vamos encontrando en el camino y se puede mientras uno sea tenaz y mientras uno luche por sus objetivos. Nosotros el principal mensaje que queremos entregarle a las chicas de este colegio es de que ellas pueden realizar todo lo que ellas quieran, que no hay límites, y incluido, por supuesto, el ámbito de la investigación, que es un trabajo largo, pero con esfuerzo y motivándolas que ellas tienen todas las herramientas y todas las condiciones y todas las aptitudes para seguir adelante en su vida, tanto profesional como personal. Es motivador para uno porque uno, claro, como mujer a veces tiene otras cosas que hacer y se limita, pero uno no tiene que tener límites y eso es bueno que nos enseñen y que nos motiven a hacer lo que queramos. Pero lo bonito que he visto a lo largo de este programa de Sígueme, es que muchas que llegan con la cosa clara de lo que quieren ser, se afirman, y otras que estaban como dudosas o como que siempre tú les preguntas al comienzo qué quieres ser y te dicen no, no tengo idea, después dicen no, ya me gusta, me quiero enfocar por esta área, por el área de la biología marina, que es la mayoría de lo que les mostramos acá es marino, y salen como muy motivadas, se les despiertan muchas preguntas, y esa interacción con ellas ha sido súper bonita y súper enriquecedora. Creo que genera autoconfianza en las niñas, ver un más allá, no llegar solamente a tener una visión restringida de ciertos aspectos académicos que puedan ellas optar a futuro, sino que el contacto, por ejemplo, con las científicas, el ver de que son mujeres, de que han logrado cosas, de que el camino ha sido difícil en algunos aspectos, pero que están haciendo lo que ellas les apasiona y que les gusta. En su segundo año consecutivo y con más colegios interesados en participar, la iniciativa permite a las estudiantes vivir una jornada inolvidable, en que las científicas, además de presentar el funcionamiento de laboratorios y un recorrido por el Centro Imar, reciben el mensaje inspirador de mujeres científicas que las motivan con la convicción que sí se puede.